Bueno, en eso tengo que decir que los actores fueron muy generosos, pobres. Le damos un video y no estaba lista el 35 milímetros. Tiene una catávora, una vendedora de empanada. Yo digo que eso es típico de los loros y los loros tienen gustos musicales muy específicos y eso es loco. Un saludo para Expresión Arte. A seguir la programación de Expresión Arte. Expresión Arte.